El gobierno de Santa Fe, yo le digo cosas porque, a ver, yo veo que usted me mira con la cara como que yo estoy loco, pero escúcheme, el gobierno de Santa Fe, que terminó defendiendo cuestiones vinculadas al campo, ¿no? La producción me parece bárbaro. Ahora, ¿defendió la caja de jubilaciones frente al gobierno nacional? ¿Defendió el incentivo docente frente al gobierno nacional? ¿O presentó el ministro Goite una nota más tibia que café dejado en un bar suelto? Por este lado, yo lo escucho a Pujaro, y por este lado lo escucho a mi ley. Si usted me dice, ¿pueden pertenecer al mismo club? Yo le digo que no. Piensan distinto. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque piensan distinto en el Estado, piensan... ¿En qué? Lo último que termina de hacer mi ley es abrir prácticamente la importación y va a destruirse. Sí, bueno, Santa Fe no tiene fronteras hacia otras provincias. Pongámosle en educación, por ejemplo. Los dos están ajustando. No, quiero decirle, porque recién lo decía Mikli... De materia de seguridad, acá se quise imitar a Bukele, Burrich se sacó foto. Me atropella con la palabra. No, no, por qué. Recién decía Mikli, que lo que le preocupa es la producción, es la industria. ¿Está? Entonces, hay dos miradas totalmente distintas. Eso hay que reconocerlo en Santa Fe que está defendiendo... El rol del Estado. Pujaro dice... Eso hay que reconocerlo en Santa Fe que está defendiendo el campo, es cierto. Y Pujaro está defendiendo el presupuesto también. Que defienda también que nos hagan el puento para que pueda pasar la producción, acá en Santo Tomé. Santa Fe, con un intendente que aprendió a cortar los yuyos en cinco meses, tenemos el puente inhabilitado a la capital de la provincia. Esto si pasara en Rosario, sería un escándalo nacional. Yo creo que... Pero, claro, los funcionarios son todos Rosario. Pero, a ver... ¿Quiere que...? Bueno, listo. ¿Qué sé en esta noche? Hable, hable. No, ¿qué sé? ¿No hablemos más? Dile. No, no, dígame. A ver, cuénteme. Bueno, nos vamos hasta la semana que viene. No, no. No, no.